La Universidad Virtual del Estado de Michoacán otorgó información sobre sus diferentes planes y programas de estudio en un acto de coordinación interinstitucional en el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantelos Reyes. En las jornadas de orientación vocacional organizadas por el Instituto de la Juventud Michoacana, alrededor de 650 estudiantes de bachillerato fueron atendidos por personal de la Univim y recibieron información de una amplia gama de instituciones de nivel superior para continuar con sus estudios de licenciatura y así incrementar la profesionalización de las y los michoacanos. El personal de la Univim promovió las licenciaturas de planeación y evaluación educativa, evaluación y desarrollo ambiental, seguridad pública, turismo sustentable, herbolaria y fitoterapia, así como la ingeniería en desarrollo agroindustrial, la cual generó gran interés por parte de los alumnos. Además, se proporcionó información a los docentes sobre las maestrías en competencias pedagógicas para la edición educativa y calidad para la productividad, así como el doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, por lo que los maestros vieron en la Univim una alternativa flexible para seguir con su preparación profesional en beneficio de la calidad educativa de sus alumnos. Con este tipo de acciones, la Univim acerca a la población de los municipios michoacanos una educación de calidad con tecnologías del aprendizaje innovadoras y flexibles como una opción para desarrollar sus estudios profesionales de nivel licenciatura y posgrados.